El éxito para mí es levantarme tranquila e irme a dormir agradecida. Mi éxito ha estado mucho más supeditado a lo que los demás consideran de mí que a mí mismo. Si tengo la valentía de enfrentarme y no quedarme con el que hubiera pasado, sí, me siento exitosa. Soy Jaime Lorente, soy actor. Hoy me reúno con un grupo de jóvenes para hablar sobre el éxito. ¿Qué es el éxito para ellos y cómo lo viven? Es un placer estar con vosotros y estoy encantado de esta charla. Cuando me llamaron para hablar de esto, estaba pensando como en una figura que conocísemos todos, que pudiese vertebrar un poco como todos los estadios del éxito, que tienen muchos elementos de los que hablar. Y se me vino a la cabeza Michael Jordan, el primero, que es una figura exitosa para toda la sociedad. Seis anillos de la NBA. Pero también falló muchísimo. Él habla mucho de sus fracasos. Falló uno de mil tiros, creo, 300 partidos perdidos y en 26 ocasiones le dejaron el tiro final ganador, lo falló. Y él decía que él se apoyaba mucho más en esos fracasos para seguir luchando por el éxito que en sus victorias. Digo, para mí Michael Jordan es un tío de éxito porque triunfó. Pero yo no sé qué relación tenía en su casa este hombre con su mujer y sus hijos. Yo no sé si este tío se levantaba feliz o se acostaba triste, si estaba bien con quien era o no. Incluso yo en mi vida, mi éxito ha estado mucho más supeditado a lo que los demás consideran de mí que a mí mismo. Y digo, ¿para Jaime qué es el éxito? Digo, no lo sé. Digo, yo sigo buscando qué es porque tiene que ser algo muy importante porque yo he sufrido muchísimo por buscar algo que no sabía ni siquiera qué es lo que era. Siempre he pensado que mi éxito residía en el éxito laboral. Y vine a Madrid con las manos vacías, me pasó la Casa de Papel que fue un boom que todo el mundo conoce y ha sido la peor época de mi vida. O sea, cuando peor lo he pasado ha sido con el éxito de la Casa de Papel. Y me he dado cuenta que cuando he triunfado en mi trabajo no era muy feliz. Y he tenido que trabajar mucho en mí mismo para ver dónde reside mi éxito. Y me he dado cuenta que hay muchos tipos de éxito en mi vida. Que está el laboral, que está el familiar, que está el ocioso. Pero siempre hay uno que si no está del todo bien los demás no sirve. Para mí ahora es el de la salud mental. Yo ahora mismo, si todo va bien pero en mi cabeza no está bien, da igual. Entonces yo ahora mismo, para mí mi éxito fundamental es ese. Pero en otros momentos es otro. Yo os querría preguntar, ¿hay alguna persona en vuestra vida que consideréis exitosa y por qué razón? Para mí una persona exitosa, por ejemplo, es mi mamá. Porque todo lo que ha querido lograr en la vida, o sea, todos sus propósitos, ella fue cumpliendo metas. Y yo tengo una admiración por ella increíble. Pero creo que la considero una persona exitosa por eso mismo. Por querer algo y no parar o hasta conseguirlo. Puede ser exitoso ante los ojos de todos. Sí. Pero, por ejemplo, justo ahorita estoy leyendo la biografía de Elon Musk. Y su biógrafo dice que a pesar de estar lanzando cohetes a la luna y ser el hombre más rico del mundo, que aún así llegaba a su casa y no mostraba ningún indicador de que era feliz o que se sentía satisfecho. Todos lo vemos y pensamos que es muy exitoso, pero por dentro la está pasando muy mal. O sea, a mí me gusta segmentar el éxito como en dos aristas. La primera, una muy subjetiva, y la segunda es una que tú muestras y se hace relevante ante los demás. El éxito subjetivo, lo que para mí un detalle puede ser como... ¿sabes? Y el éxito que tiene o lleva consigo un reconocimiento, que creo que también es algo muy peligroso que nos han instalado mentalmente. Por ejemplo, para mi papá el éxito fue venir de una vida difícil y lograr que tu familia, tus hijos, tengan una vida mejor. Y bueno, el éxito depende de cada uno. El éxito, lo que puede ser laboral, no se tiene por qué asociar a una satisfacción personal. Puedes estar en el pico de tu carrera o puedes haber cumplido todos tus objetivos y llegas ahí, y pues no es tanto o de repente ya estás buscando otra cosa y no llegas a estar satisfecho. O sea, has llegado a cumplir tus objetivos, pero son tuyos. Porque yo sí que he pensado muchas veces, joder, los cambié. Yo empecé a estudiar arte dramático por unos objetivos, pero enseguida me dejé influir por los demás y cambié mis objetivos. Pero entonces te dejaste guiar por la expectativa de otros, ¿no? Sí, todo el rato. Y eso es muy interesante porque, en mi caso, el éxito lo relaciono conmigo misma. Ajá. No con lo que crean los demás o que sea para los demás. Justo pensé, el éxito para mí es levantarme tranquila e irme a dormir agradecida. Totalmente. Eso es todo. Sí. Y lo relaciono con lo que dijiste de la salud mental porque hay una sensación de bienestar, de amor propio. Nada ni nadie es más importante que tú. ¿Sabes qué pasa? Es que yo ahora vi uno, de verdad, incluso me siento un poco impostor de estar manejando esta conversación, guiando esta conversación, cuando yo estoy en una búsqueda del término también constante. Ayer le regalamos a mi hija mayor, que tiene dos años, una moto, porque le encantan las motos. Le regalamos una moto. Esta mañana, ella va al colegio, iba andando, iba en la moto ella. O sea, iba feliz. Es incomparable la sensación que tengo ya a ver a mi hija feliz. No hay un teatro lleno, no hay una producción, no hay trabajar con un director, no hay nada que sea más importante que este momento. Pero también es verdad que hay una parte íntima de mí que solo puedo trabajar yo y que también tiene que ver con mis metas, que no la puedo dejar de lado. Creo que es importante cuidarme, es importante tener mis metas personales, porque eso también va a hacer que mi familia esté bien, que mis hijos vean cómo su padre también es independiente a ellos y cómo ellos pueden aprender a través de mí que tienen que tener metas. Entonces creo que es como intentar encajar ese puzzle que a veces es súper complicado. Mi madre me dice mucho, bueno, me lo ha dicho durante toda la vida, que para ella estar bien es estar bien en el trabajo, estar bien en casa y estar bien ella misma. Pero es que el estar bien ella misma no puede existir si lo que está a su alrededor no está... Eso es, eso es lo que decía yo antes, digo, yo mira, me va el trabajo súper bien, en la familia muy bien, con los amigos muy bien, pero yo de aquí no estoy bien, no me sirve de nada, ¿no? No me sirve de nada. Ahora, si de aquí estoy bien y el trabajo falla un poquito, a lo mejor no me importa tanto. Ya, justo. Mira, estuvo aquí un amigo que seguro que conocéis, que estuvo hablando sobre esto. ¿Queréis que veamos el vídeo y lo comentamos? Vale, claro. Bueno, pues vamos a verlo. El éxito yo creo que depende mucho de cómo lo viva cada uno, pero para mí es que tú te levantes por la mañana o vayas a trabajar y te sigues emocionando con lo que haces. Y que habrá dicho, bueno, días malos, pero que te siga poniendo la piel de gallina lo que haces, eso es el éxito. Que pasen 20 años más, por Dios, y que yo siga con la voz temblorosa cuando hablo de la carrera y cuando hablo de la gente que me acompaña y cuando hablo de cuando me subo a un escenario. Eso me pasa, ¿no? Tener a mi familia cerca es otro éxito conseguir que estén conmigo, es un éxito. Y un fracaso, pues lo que no sería el éxito, es decir, el fracaso sería que yo después del esfuerzo y de las horas que le he echado a esto no me siguiera emocionando y que eso hubiera convertido en algo mecánico, automático, banal, que las relaciones con la gente con la que trabajo fuera tremendamente oportunista o fría o... Eso sería un fracaso absoluto y sería un fracaso profesional porque solo no se llega a ningún sitio y sería un fracaso personal porque me convertiría en un amargado. Y tengo suerte de reírme en mi trabajo, de aprender, de estar acompañado cuando algo pasa, algo mal lo pasa y de dar media vuelta y decir, bueno, no estoy solo, ¿no? Y eso es un regalo para cualquier persona. Qué bonito, ¿no? Que diga que un fracaso no es no conseguir algo, sino a lo mejor conseguirlo y abandonar todo lo que te hace ser tú, ¿no? Exacto. Por ejemplo, siempre se dice que se tiene que pagar el precio para llegar al éxito, ¿no? Y tu amigo menciona que su fracaso sería no sentirse como feliz estando haciendo lo que hace, pero ¿acaso ese no es el precio que tienes que pagar? ¿Qué opinan de eso? Por ejemplo, si un día llegan y no se sienten, ay, qué bonito es estar aquí, ¿están fracasando? No. Es que a mí eso me genera frustración. A mí estar, o sea, en el momento, porque yo hago música, entonces yo en el momento me hago mis producciones y todo, y voy como de autodidacta todo, entonces como que siempre todo lo que vaya a hacer carga mi espalda. Entonces los días que no puedo llegar como a cumplir lo que tengo en mi mente, a mí me genera frustración y entonces como entro en un bucle de frustración y por la frustración no puedo como seguir evolucionando y es algo que estoy como conviviendo de forma constante y entonces sumas eso con que quiero llegar a mi propio éxito, que es lo que, o éxito tampoco, es que yo lo diría metas. Llego hasta ese checkpoint y digo, seguimos. Seguimos. Haces una cosa que lo peta y la gente es fuerte porque piensa que lo has petado siempre, ¿no? A mí me pasa muchas veces y dicen, no, porque tú, digo, bueno, yo, yo recuerdo llegar a Madrid y la primera función de teatro que hice, vinieron cero personas a vernos. Ya. Cero, ¿eh? Ya. O sea, no nos dejaron hacer la función de teatro. Escuchar a Pablo, pues, hombre, hace ilusión, pero... Hombre, aquí hay un fan, pero me he quedado también con un poquito de sabor amargo, ¿no? Porque creo que con las conversaciones que hemos tenido también se podría hablar de vocación, ¿no? Y de trabajar en algo que se te da bien y que tienes algo que ofrecer al resto de personas. Pero al mismo tiempo, escuchando el vídeo, me da la sensación de que mucha gente puede estar en ese estado de amargura, ¿no? Porque no todo el mundo puede decir que día a día hace algo que le gusta. Hay gente que probablemente está encerrada en una oficina de ocho a cuatro y no le ilusiona y ese es su día a día. O hay gente que puede estar más sola. Entonces, quizá no todo el mundo tiene este acceso a lo que estamos llamando éxito, que lo estamos haciendo un poco también a eso, al sentirte bien con lo que haces. Yo creo que, en general, el éxito es el sentir que avanzas, ¿no? Un poco en todo. Es decir, yo avanzo creciendo yo misma, yo avanzo en cuanto a las relaciones con mi familia. Igual ahora estoy en un trabajo que detesto, pero sé que estoy trabajando poco a poco, aunque sea media hora al día, en algo que realmente sí que quiero hacer. Voy a poner así como un minijuego de debate, hablando de las comparaciones, a ver qué pensáis. Imaginaos un abuelo, X, Pepito, se llama, ¿vale? Pepito tiene un bufete de abogados, el tío está forrado, ¿vale? Tiene un hijo que también trabaja en ese bufete de abogados y ese hijo tiene otros hijos, o sea, los nietos de Pepito, que son dos hermanos. Los llamamos Laura y Alfredo mismo, ¿no? Alfredo es un apasionado de la historia y en el momento que tiene que decidir la carrera que estudia, él piensa, joder, estudio historia, que es mi vocación, o me voy a lo seguro, que es meterme en el curro de mi padre, de mi abuelo, que sé que va a ganar un pastón. Y él decide meterse a currar en el trabajo familiar, por así decirlo. Una vez termina la carrera, empieza a trabajar, tiene mucho dinero, tiene un casoplón, un pedazo de coche, pero de vez en cuando él no está muy bien, no duerme muy bien, ¿no? Está intranquilo. Y él de vez en cuando pasa por la puerta de un instituto para volver a casa y ve a un profesor que sale y dice, joder, algo sería más feliz, ¿no? Si fuese profesor de historia. Y mira a su hermana pequeña, que Laura, en ese mismo dilema, en ese momento que dice que estudio, ella decide guiarse por sus sueños y estudia pintura, bellas artes. Y a Laura no le va muy bien, no le va muy bien. Y a fin de mes llega justa y de vez en cuando mira a su hermano y dice, joder, ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho lo mismo que mi hermano? Vivía más tranquila. ¿Cuál de los dos conseguirés que es una persona de más éxito? Yo creo que la vida tarde o temprano te pasa factura. Tarde o temprano la vida te dice, sí, mira, tienes esto, no sé qué, pero es que tu energía y tu atención la estás dedicando todos los días a ese trabajo en el que no eres feliz. Justo. Y la vida tarde o temprano te dice, amigo, en cambio, Laura, que pinta la vida también tarde o temprano, le dice, mira, bueno, no tienes el dinero, no sé qué, pero mírate, es que estás bien, estás pintando. Podría ser que la pregunta cambiara si Laura de repente triunfa, ¿no? Claro, es que es lo que iba a decir, es lo que iba a decir, al menos Laura lo está intentando. Pero triunfar es tener dinero, entonces. Bueno, en una sociedad donde todo es capital, hay una parte financiera que también hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, no podemos idealizarlo todo. O sea, entiendo que es como el éxito, el dinero, tal, ¿no? La fama, pero si a Laura le da para vivir, ¿no? Está tranquila. Está tranquila y hace lo que le gusta y puede vivir de eso. Para mí eso es una persona exitosa. Al final se tomó una decisión y cada uno priorizó una cosa. Porque al final, pues, Alfredo creo que era, quizá para él su prioridad es, bueno, si tengo dinero, tengo tranquilidad en otros temas y pues X. Al final cada uno toma una elección y también hay que entender cuáles son las reglas del juego. Desgraciadamente, las oportunidades son escasas y son un bien muy preciado. A veces hay que ser realista y, desgraciadamente, pues, sí que hay de vez en cuando que trabajar en algo que no te hace ilusión y puede ser un peldaño más para algo que sí que buscas, para una meta. Encima, ahora vivimos en una dualidad constante un poco también entre hacer lo que nos gusta y sobrevivir. Sí. Y entonces es una lucha constante y tienes que tomar decisiones que van a condicionarte, pues, probablemente el resto del día. Laura tomó la decisión de, pues, intentarlo y explorarse a sí misma y explorar, pues, todas las oportunidades que le brinda la vida. En cambio, Alfredo decidió, pues, estar cómodo. Estar cómodo sin darle muchas vueltas a la vida, sin ponerse en tesituras complicadas, sin ponerse en incómodo. Porque, al final, lo que hizo Laura es ponerse incómoda. Es decir, yo no sé si voy a llegar a fin de mes, pero yo voy a estar aquí pico y pala y si voy a tener que estar las tardes trabajando en un bar mientras por la mañana estoy practicando guiones, pues, yo lo voy a hacer. ¿Y vosotros os habéis sentido alguna vez en vuestra vida? Porque parece que desde que somos adolescentes, ¿no? Uno tiene que cumplir como una serie de hitos para estar en la norma. Oye, con esta edad pierdes la virginidad, con esta edad empiezas a ver, con esta edad empiezas a descubrir el mundo. ¿Os habéis sentido muy invadidos por esas cosas que nos han obligado a hacer para ser personas normales? Sí, es un proceso súper difícil, sobre todo ahora que estamos como encontrando trabajo y cosas así. ¿Por qué tenemos que cumplir tantas expectativas? O sea, ¿por qué es exitoso o se le llama así a alguien que ya le están pagando bien en el trabajo? Y hay una presión, pero es una presión que se genera de afuera, porque luego volvemos a uno y si estás muy dentro tuyo, sueltas. Sueltas. Porque no es mi proceso ese. A mí me parece también que, por ejemplo, en la época de la adolescencia, tú tienes la capacidad de enfrentar eso que te están imponiendo. Yo fui muy rebelde en mi adolescencia y iba en contra justamente de eso que me exigían. Yo me he castigado mucho con eso. O sea, ha habido muchas cosas que he descubierto en mi vida, con todo, con la sexualidad, con muchas cosas importantes, que después he dicho, digo, no eran mías, tío. Justo. Digo, no eran mías, no me di el permiso ni el espacio para hacerlo de verdad por primera vez, para encontrarme, para hacerlo cuando yo quisiera, ¿no? Lo he hecho todo siguiendo las expectativas de otro, ¿no? Y eso, ojalá a mis hijos no les pase. Y construyamos una sociedad donde ese lugar sea nuestro y solo nuestro, ¿no? Sí, entras en el colegio y se te da un timeline de lo que tienes que hacer y lo que tienes que conseguir. Y luego estás en la universidad y no has acabado la universidad y ya tienes que pedir el máster. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, que estoy a mitad de la universidad y de repente he encontrado una nueva pasión. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? No lo puedo dejar todo de lado. O sea, vamos transformándonos. Y sí que es cierto que el sistema nos prepara para el mundo en el que vivimos. Es un mundo rápido, es un mundo impaciente, es un mundo que exige mucho y a veces ofrece poco. Por ejemplo, Jaime, ahora tú como papá, ¿planeas enseñarle a tus hijos? O sea, ¿no quieres que vayan a la universidad? ¿Cuál sería tu perspectiva en eso? Tener una perspectiva sobre mis hijos también es limitarlos muchísimo. Exactamente. Mis hijos tienen que ser libres a pesar de mí. No tienen culpa de mis miedos. Que yo, una de las cosas que cuando pienso en mi grande problema siempre ha sido a lo mejor que he tenido traumas por estar limitado por los miedos de los demás. Pero sí que es verdad que mis hijos tienen que crecer bajo una tensión. Yo les tengo que plantear en qué terreno de juego van a jugar. Hemos evolucionado, el tiempo cambia, las cosas cambian, ahora tenemos otras opciones y otras oportunidades que antes no habían. Entonces hay que aprovecharlas y como replantear. Y la cosa yo creo que para tener una buena comunicación con los padres es decir, mira mamá, mi plan de vida es este, yo voy a ir a por esto. Entonces, explicárselo y decir, mira, yo tengo estas oportunidades, voy a hacerlo. Una cosa es lo que ellos crean también, pero vos por ejemplo como papá, creo que serías exitoso como papá si tu hija es completamente feliz. Totalmente. O sea, ese sería el éxito de un padre, ver a sus hijos felices. Hay una relación entre el éxito y el amor. Si el éxito depende de una sensación de bienestar propio, de crecimiento, de ser tú, ser real, entonces es un amor propio hacia ti, hacia tu hijo, hacia lo que construyas. Entonces, mi padre ha sido un tío muy estudioso. Entonces, él cuando terminó lo que antes sería el bachiller, que no sé cómo se llamaba, no recuerdo, hemos pasado con tantos cambios, él terminó y le dijo a mi abuelo que se quería ir a estudiar al ejército. Y mi abuelo dijo, claro, vete al ejército a estudiar. Y entonces se estudiaba en otra ciudad. Entonces, él se fue con su mejor amigo a estudiar al ejército. Entonces, todos los viernes tenían como una llamada. Entonces, el primer viernes, mi padre llamó a mi abuelo y le dijo que él no estaba hecho para estudiar allí, que se quería volver a Murcia, que fuese a recogerlo. Mi abuelo le dijo que le estaba esperando en la puerta del cuartel ese viernes, había ido a recogerlo. Porque mi abuelo sabía que mi padre no quería. Lo sabía y mi padre le preguntó por qué. Y dice, pero es que si no te das cuenta tú, y lo tenía bastante claro, pero si no, lo tenías que comprobar tú, ¿no? Wow. ¿Os parece si vemos algunos testimonios de gente joven que habla sobre el éxito? Sí. Vamos allá. Siempre había pensado que para mí el éxito iba a ser un súper trabajo, una súper pareja, una súper familia. Pero también he entendido que la felicidad también y el éxito es más simple de lo que nos venden por cualquier lado. Yo me baso en mis cuatro pilares fundamentales, por así decirlo, que son el amor, la familia, los amigos y también tus propios sueños y ambiciones. Yo creo que teniendo una armonía entre todas ellas, pues a mí me parecería que has tenido el éxito y que tu vida ha sido plena. El tema del éxito y las redes sociales, también yo creo que depende mucho de nosotros desde dónde lo veamos. Podemos ver una publicación en Instagram de una persona que está viajando o está en algún sitio que a nosotros nos gustaría. ¿Estamos viendo a esa persona, ese post, desde la admiración y el respeto de, joder, qué bien esa persona está viviendo su vida? ¿O lo estamos viendo realmente desde el odio y la envidia? Entonces, yo creo que socialmente lleva mucho tiempo instaurar nuestra cabeza el éxito de esta manera, pero yo creo que, al menos poco a poco, estamos llegando a niveles de pensamientos de una vida más simple, más presente, más en el día a día. En un principio pensaba que éxito era tener mi vida planificada. En este caso era conseguir graduarme de la universidad a los 20 años, ya que uno de mis mayores sueños es estudiar y la presión que es salir adelante y con los pocos recursos económicos, no malgastarlos, por llamarlos así, ha sido una gran lección para mí. El éxito a veces un día es poder levantarme de la cama e ir a clase. Ese éxito otro día es simplemente estar cómoda con quien soy, es decir, que no tengo tantos recursos, está bien, o simplemente estar cómoda con hacer las cosas y tener las cosas que tengo. Entonces, sé que es un camino muy difícil, pero estoy muy contenta. El éxito en realidad es un reconocimiento que tú te haces a ti mismo. Creo que ya lo estoy teniendo poco a poco, sobre todo analizándolo por el aspecto que yo me he puesto, de poder tener a mi familia cerca, de poder tener una relación estable. Son objetivos que yo me he puesto y creo que eso va del éxito. El éxito va de la mano de lo que uno se propone en la vida y lo tiene claro desde el primer momento que empieza a seguir constante con todos los objetivos que se va plasmando en el tiempo. Veo a gente más joven que yo hablar sobre esto y lo tiene bastante más claro que yo. Y da como mucho gusto que nos demos el permiso, las nuevas generaciones, de poder plantear esto, de ponerlo encima de la mesa, de no sentir vergüenza por hablar desde otro lugar. Estaba pensando que también dice mucho de la generación que estamos viniendo ahora, de que hemos dicho, oye, vamos a relajarnos un poco. Empezamos a dar prioridad a cosas que se estaban olvidando. La salud mental. Compañeros míos que están empezando a ir a terapia para gestionar la relación entre el éxito y el esfuerzo. Cuando se habla mucho de nuestra generación, traemos nuevas preocupaciones que parecen tontas, como es el poder emanciparnos, el poder tener una vida digna, el poder tener un planeta en condiciones. Se nos llama generación de cristal a veces. Pero yo considero que no es de cristal, sino es una generación que quiere recuperar y volver a valorar la delicadeza que tenemos como personas. Y creo que hemos podido ver eso a través del vídeo y luego el recuperar la importancia de las relaciones. Lo que yo vi en los vídeos es que hay algo muy importante y ya es un reconocimiento. Uno cuestionarse, hey, ¿qué es lo que está pasando en mi vida y dónde estoy en este momento? Sin embargo, yo siento que romantizar o que tanto positivismo también a veces es negativo. En eso también va muy ligado el éxito, en aceptar que no estoy bien. Porque cuando tú generas un montón de máscaras encima y dices, no, es que estoy súper bien, es que estoy súper bien y estoy exitoso. No, 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 bájale. Cuando tú aceptas y desde la vulnerabilidad dices, hey, ¿está pasando esto conmigo? Creo que ahí está siendo exitoso. Lo decía la chica, ¿no? Que a veces el éxito es estar bien con alguien un día o levantarme y poder ir a la clase a gusto. Creo que encima en nuestra generación, que muchos de nosotros crecimos a partir de la adolescencia con las redes sociales. Y eso enfoca algo de vida de gente que no conoces. Hay gente de mi edad que es futbolista y sentís una presión de tal otro así exitoso y yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Eso os produce agobio? La comparación, ¿no? Y sí, me parece a mí, de lo que dice ella, que es súper curioso como tenemos tantísima conciencia para saber. Bueno, es que yo considero que lo éxito es lo familiar, que hay diferentes, tal, pero que luego no podemos evitar estar como súper infectados de la idea que tienen las redes sociales de éxito. Todo eso también es una imagen, ¿no? O sea, yo muestro en las redes sociales lo que quiero que vean de mí. O sea, es más básicamente como mi producto. O sea, yo subo determinadas fotos o determinado contenido y eso es como lo que yo quiero vender de mí, pero no significa que eso también sea real. Me gustaría compartir con vosotros un cartel que con mucho humor habla de las etapas del éxito en la vida. Mira, dice, a los tres años el éxito es no hacerse pis encima, a los seis es recordar lo que hiciste en el día, a los doce el éxito es tener muchos amigos, a los dieciocho tener el carnet de conducir, a los veinte es tener muchas relaciones sexuales, a los treinta y cinco tener mucho dinero, a los cincuenta es tener muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, a los sesenta y cinco años es tener relaciones sexuales, a los setenta tener carnet de conducir, a los setenta y cinco tener muchos amigos, a los ochenta años es recordar lo que hiciste en el día, a los ochenta y cinco años es no hacerse pis encima. ¡Guau! Es que es cíclico totalmente. El año pasado estaba pasando por un momento de mi vida donde nunca había hecho lo que dijiste sobre darte cuenta cómo estás, ¿ok? y comencé a escribir. Entonces no dejo de pensar que quizás ese éxito está ligado con ser tú, ser fiel a uno, porque hay una conexión entre el éxito y el ser valiente para ser. Lo que uno sea, ¿no? Pero para ser. Pero dices algo que me llama mucho la atención, es la relación éxito-valentía. Porque también la valentía para mí tiene una carga un poquito de sufrimiento, hasta que en qué punto ser valiente es ser exitoso. Me sentí muy exitosa cuando tomé la decisión de venirme a España a vivir, cuando estaba en el avión. Para mí yo sí relaciono el éxito con cierta valentía, como enfrentarme a las cosas o una cosa que me da mucho miedo, de repente voy y me enfrento. Y no sé si salió bien o como yo esperaba, pero si tengo la valentía de enfrentarme y no quedarme con el que hubiera pasado, sí, me siento exitosa. Me gustaría que vieseis un vídeo de un entrenador de balonmano que se llama Chesco Spar, que habla sobre esto y creo que dice algo muy interesante. El fracaso, hay veces que te bloquea y te desanima y hay veces que te impulsa. Todos los grandes extraordinarios, todas las personas extraordinarias que estudié, tuvieron un montón de fracasos y supieron sacar energía de ese fracaso para buscar el siguiente intento. Básicamente, dándose cuenta de una cosa, y es que lo contrario de ganar no es perder. Esto es muy bonito cuando se entiende. Lo contrario del éxito no es el fracaso, es no moverte, es no hacer nada. Mira, te lo voy a poner poco visualmente. Muchas veces incluso la sociedad nos tiende a llevar a este sitio. Esto es el éxito. Entonces nosotros estamos aquí y pensamos, ¿cómo me gustaría estar aquí? ¿Cómo me gustaría llegar aquí, tener esto, poder compartir esto? Pero vemos el fracaso como lo contrario y pensamos, es que si lo intento y fallo, me voy a alejar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos quietos. Nos paraliza. Pensamos, no, no me muevo. ¿Por qué? Porque entonces pretendemos, fingimos que algún día haremos algo, pero tendemos a quedarnos quietos y hay que actuar. ¿Y cuándo actuamos? Cuando nos damos cuenta que el éxito y el fracaso no están así. Están así. El fracaso está de camino al éxito. De manera que si tú lo intentas y fallas, estás más cerca. Y cuando te das cuenta de este paradigma, que el fracaso, perder, está de camino a ganar, que lo contrario del éxito y de ganar es no moverte, entonces la motivación te viene. Aprendes a coger, a tomar esos pequeños fracasos y usarlos como un impulso para el éxito. Fracaso otra vez, fracasa mejor. Me resonó mucho ese comentario porque normalmente a mí cuando algo no me gusta o cuando no salen las cosas como yo quiero, yo tiendo mucho como a evadir y abandonar. Cuando me va mal, pues no estoy más lejos de mi meta, sino que cada vez estoy más cerca. Verlo como que me está acercando, ¿no? O sea, y me fue mal, ok, estoy más cerca. Pero qué difícil que es aceptar el fracaso, ¿eh? Claro. Que todo bien con la teoría, pero una vez que uno fracasa también hay como un momento. Yo, por lo menos, cuando siento que me equivoqué o tal, hay un momento debajo en el que a veces cuesta salir. Siempre he tenido como la sensación de ser una persona exitosa y una persona fracasada justo al contrario de lo que los demás opinaban de mí. O sea, yo en mis momentos de más éxito, los demás pensaban que estaba fracasando y en los momentos donde más me he sentido fracasado ha sido cuando las personas pensaban que más éxito tenía. Estudio arte dramático, ya de per se, soy alguien fracasado por estudiar eso. ¿No? Porque eres actor o actriz y entonces, ah, ¿en qué película sales? ¿O en qué serie? Si no, no haces nada. Entonces yo recuerdo llegar a Madrid a hacer esta función de teatro que me subí con mi compañía, a ese teatro vacío que no había nadie. Nosotros diciendo, queremos hacer a la función y el teatro diciendo, es que me sale más caro encender las luces que dejarte de hacer la función. Entonces al día siguiente por la mañana nos fuimos por todo Madrid haciendo escenas de la obra para ver si venía alguien. Vieron dos personas. Yo me sentía súper exitoso, pero porque tenía una gasolina interna brutal. Estaba súper contento conmigo con lo que estaba apostando. Sin embargo, para mi familia, para mi círculo, era un puto fracasado. No era un puto fracasado para mi familia, nunca lo he sido, pero entendiéndeme lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Sin embargo, luego hago la casa de papel, me va de putísima madre y yo me siento súper fracasado, ¿no? Porque creo que he perdido esa gasolina que antes tenía. Esa gasolina es la pasión, ¿no? Es la pasión. ¿Cómo crees que eras antes? Porque ahorita todos te conocemos por la fama y por la casa de papel. Era igual, ¿eh? Y yo creo que también el sentimiento de fracaso ha sido por... Porque he salido... O sea, yo personalmente bastante entero. O sea, no creo que haya cambiado mucho. Ha cambiado todo a mi alrededor y ha sido un cambio que a mí me ha costado mucho gestionar y a moldarme a eso. Hay muchos compañeros que, mira, ellos disfrutan y van a los sitios y las fotos y se gozan y a mí me parece insoportable. Es una putada con un castillo. Yo siempre lo digo. Dice, no, y no tienes miedo de que se te acabe... Se corte el grifo, la gente, todo lo que sube, baja. Yo solo se estrella las estrellas, tío. ¿Habéis sentido alguna vez que habéis fracasado? ¿Sentimiento de fracaso? Sí. Escuchando el vídeo, me ha resonado mucho porque, mirando un poco atrás, yo me he sentido un poco reflejado en que el momento en el que yo quizá me he sentido fracasado no ha sido cuando me he equivocado o cuando he fallado, sino precisamente cuando yo tuve ese momento el año pasado de decir, vale, estoy estudiando algo que no va a definir mi futuro, no me quiero dedicar a esto. Yo solo me he sentido un momento de decir, me he equivocado. Tuve también que cambiar esa mentalidad y decir, no me puedo quedar parado dos años de mi vida por el hecho de que haya encontrado una nueva pasión. Debería estar contento porque he descubierto algo que me gusta y no sentirme mal porque me enfrento a la incertidumbre. A mí me pasó eso con el ballet clásico. Porque yo desde chiquita que hago ballet y es algo de generación en mi familia. Mi mamá hacía ballet, mi abuela. Y ahí yo sentía una presión muy fuerte de hacerlo todo bien y especialmente con el ballet, que es un deporte, o bueno, un arte que requiere muchísimo equilibrio, muchísima concentración, balance, entrenamiento físico en sí. Fue muy difícil cuando yo era más grande decir, bueno, me encanta, no me gusta. Me hace feliz el momento en el que me sale todo bien, pero si es una lucha constante que al final se convierte en algo negativo... Si no disfrutas de ese proceso, ¿no? Claro, no lo disfrutás. No hace falta sufrir para conseguir nada. Muchas veces tienes que pasar por algo de sufrimiento. No hace falta. Las cosas no tienen por qué ser traumáticas. Todas las veces que me he sentido fracasada ha sido porque me contaron una historia y cuando yo lo hice no fue así. Me dijeron que la gente que jala en el colegio, que reprueba, le va mal en la vida. Yo reprobé y estaba como fracasada. Me dijeron que tu primer amor era una forma, no fue de esa forma. Entonces luego me sentí fracasada. Si alguien me hubiera dicho, me hubiera dicho, ya, no, ¿sabes qué? Descubre. Víbelo. Descubre, lo vive. Me hubiera sentido probablemente exitosa de lo mío y no fracasada, ¿no? Entonces también el fracaso de repente está ligado con la sociedad, con los demás, con cómo tiene que ser. Me gustaría presentaros a una psicóloga que se llama María Gómez, que conecta mucho con las nuevas generaciones a través de las redes. Y me encantaría que veiséis un vídeo. Hola, soy María Gómez, tengo 25 años y soy psicóloga. Divulgo contenido en redes sociales sobre la psicología y mi perfil es Merigo Psico. Desde siempre se ha asociado el éxito a la vida profesional y al dinero. Nosotros estamos como cambiando un poco esa perspectiva y que el éxito igual es tener tiempo libre, descansar, tener gente buena alrededor, momentos felices, con la gente que quieres. Yo al menos, para mí el éxito es estar tranquila. Y creo que eso lo estamos cambiando un poco, es el concepto de la vida en general y del éxito las generaciones jóvenes. Que puede sonar como un discurso un poco conformista y por eso mucha gente dice que no queremos esforzarnos, pero igual valoramos otras cosas que al fin y al cabo son más importantes. Hubo un momento que caló mucho ese mensaje de si quieres puedes y yo creo que mucha gente hemos visto que eso igual no es así y que nos viene mucho mejor un discurso donde no haya tanta culpa y tanta frustración porque igual no todo lo puedes conseguir. Y de hecho, desde la psicología se dice que ser realista es un factor protector de salud mental y que en cambio el discurso de si quieres puedes genera mucha culpa y frustración. Claro, totalmente. Si quieres puedes. A mí me pasó, pues yo estaba trabajando ya de tiempo completo, estaba entrenando y estaba estudiando. Tuve que ir a terapia con eso porque no sabía gestionar todo eso. O sea, todavía me habían dicho si tú quieres y manejas bien tu tiempo, puedes hacerlo todo. Pero pues cuando me preguntaron, oye Edu, ¿y qué necesitas para poder hacer todo esto? Y yo, bueno, pues que el día tenga 36 horas. Para mí sí fue un cambio de paradigma muy cañón empezar a enfocarme en lo que cabe dentro de las 24 horas y dentro de esas 24 horas tener tiempo para dormir, tener tiempo libre y tener tiempo para mis amigos y mi familia. Desde afuera se podía ver como, no, es que está siendo muy exitoso porque está trabajando y le va bien, está entrenando y aparte está estudiando una carrera difícil. Pues yo por dentro me estaba muriendo, ¿no? Claro, no. O sea, no sabía cómo gestionar todo. Y pues ahora que estoy haciendo menos y que dejé de trabajar, curiosamente me siento tranquilo. Y eso es lo que me deja dormir. Yo en secundaria en bachiller me iba muy bien académicamente. Y entonces los profesor se acercaban y decían, pues ahora apúntate a debate. Y luego a las olimpiadas matemáticas. Y luego a esta olimpiada. Y yo he crecido, digamos, siendo él que dice sí a todo. Y de repente yo digo, ¿me va a dar algo? ¿Sabes? Sí. ¿Soy feliz? Sí. ¿Estoy haciendo lo que quiero? Sí. Pero estoy sacrificando algo que está empezando a ser mi salud. Entonces yo, por ejemplo, el si quieres puedes, siempre me lo he tomado muy a pecho. Justo esta conversación a mí me ha venido muy bien porque estoy en ese proceso de transicionar, de decir, el hecho de que tú tengas una ambición y que tengas un sueño, no significa que tengas que sacrificar a ti mismo por ello. Yo creo que a veces el no puedo es que no puedo también porque no quiero. Y está súper bien. Considero que a veces, muchas veces, no es que igual, dices, no, es que no puedo hacer esto, no puedo trabajar, estudiar, tal. Igual sí que puedo, pero mi prioridad es ahora mismo mi salud mental, mi prioridad es pasar tiempo con mis padres. Muchas veces no es de capacidad, o sea, puedo o no puedo, es simplemente cuáles son mis intenciones del momento o mi prioridad. Lo último que me gustaría decir es, bueno, es daros las gracias por compartir este momento. Me hace reflexionar y también me hace pensar que he estado mucho tiempo mirando la bombilla y me habéis puesto mirando la interruptor, que es como más necesario, ¿no? Que yo eso de llegar a casa y la almohadita, estar tranquilo con uno, darme el espacio, permitirme, tener la capacidad de poner límites, de ser agradecido, de poder decir, para, de poder hablar de mi padre como tú hablas, del tuyo, que eso es un éxito y lo demás son tonterías. Así que gracias. Gracias. ¡Gracias!